Hola Etel ¿Cómo está? Muy bien Me gusta ¿Listo? ¿Listo? ¿Empiezo? Ok Buenos días con todos Esta es la primera mesa del día creo del segundo día de la conferencia sobre el Trilce los 100 años de Trilce entonces vamos a empezar rápidamente para dar paso a todos los presentadores el día de hoy Bueno, empezamos la primera persona es Olga Muñoz Carrasco de la San Luis University de Madrid su ponencia se llama Trilce, la poesía de Blanca Varela, Olga Muñoz Carrasco es profesora e investigadora en San Luis University de Madrid, imparte clases en el Diplomado de Apreciación y Estudios Poéticos de la Poeteca en Caracas, Venezuela. Entre sus trabajos destacan los libros Sigiloso Desvelo, la poesía de Blanca Varela del año 2007 Perío de la Guerra Civil Española la Voz de los Intelectuales en el año 2012 la antología de Blanca Varela y todo debe ser mentira del año 2020 y el reciente Palabras para un Canto la escritura en espiral de Blanca Varela de este año ha publicado además los poemarios La Caja de Música 2011 El Plazo 2012 Cráter Danza 2016 15 Filos del 2021 y Tapiz Rojo con Pájaros 2021 Bienvenida Olga por favor Muchas gracias Bueno muchas gracias a los organizadores de nuevo un gusto estar aquí Voy a simplemente leer el texto que he preparado porque si no creo que me pasaré de tiempo Como anticipaba la sumilla enviada como propuesta para esta ponencia la tentativa de encontrar zonas de contacto entre Blanca Varela y Vallejo no pretende filiar causalmente los versos de la autora quien recordaba haberse apartado un tiempo de los poemas del Santiago porque decía cualquier poeta joven parecía anémico a su lado pero sí constatar ciertas concomitancias en la práctica extrema que constituyen ambas escrituras La complejidad de sus obras favorece un sinfín de aproximaciones y el título que encabeza este trabajo Zonas de contacto Trilce y la poesía de Blanca Varela resulta tan amplio que será necesario ajustarlas a los 20 minutos disponibles pero no por ello quiero dejar de mencionar el vuelo que puede emprenderse de una a otra orilla de Varela Vallejo y Vuelta van desplegándose diálogos fructíferos que pueden concretarse por ejemplo en algunos emparejamientos de poemas como las dos hojas anchas como los dos tomos de la obra de Trilce 9 la contiguidad de un texto vallejiano y uno varelliano descubre un área afín donde convergen ciertas obsesiones incluso ciertas resonancias verbales el horizonte al que tiende esta intervención queda más lejos y se enmarca en una investigación más amplia que recién se inicia estamos como en los primeros pasos algunas de las paradas del futuro podrían ser por ejemplo el análisis conjunto de Trilce 65 y el primer Vals de Valses y otras falsas confesiones donde la figura de la madre se construye desde un plano espacial arquitectónico en Vallejo y urbano en Varela o por ejemplo la conjunción de Trilce 15 y el poema Messie Monó no sabe cantar donde se imprime al amor la marca de la distancia del tiempo y queda desconfigurado casi reconocible o por ejemplo de Trilce 45 y el libro de Barro pero en este momento vamos a dejar de lado dichos asedios para centrarnos en los posibles vínculos entre los poemas Trilce 28 que comienza He almorzado solo ahora y Canto villano un poema creo que muy conocido de Blanca Varela bueno para empezar y espero que más o menos tengáis los textos en la cabeza ambos textos nos sitúan ante una mesa con sus platos y el alimento dispuestos ante quien en el caso de Vallejo sabe de su soledad desde el comienzo He almorzado solo ahora y no he tenido madre ni súplica ni sírvete ni agua ni padre En Canto villano la primera estrofa insiste en la pobre condición del plato y la soledad se verbaliza al final como único derrotero posible tras la disección del magro banquete No hay otro aquí en este plato vacío sino yo devorando mis ojos y los tuyos Entonces en los dos poemas para empezar se constata una ausencia que a la luz del resto de la obra en ambos casos se descubre como pieza esencial de cosmovisiones marcadas por la carencia El modo en que el vacío ocupa los versos difiere como no podía ser de otra manera En 1328 el almuerzo solitario trae al primer plano una rotura irreparable que tiene que ver con la falta de madre de padre de hogar La posibilidad La posibilidad del almuerzo ciertamente existió en el pasado pero en el presente ni siquiera la invitación a la mesa de un buen amigo ni la participación en la atmósfera amorosa de otro núcleo familiar propician la ingesta Los alimentos desaparecidos los progenitores se tornan intrínsecamente inalcanzables y adquieren una cualidad tantálica a ojos del frustrado comensal Cómo iba yo a almorzar Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas cuando habráse quebrado el propio hogar Algo similar sucede en Canto Villano al menos en el sentido de que el alimento se presenta igualmente inaccesible Si en 1328 la impotencia reside en la clausura de un tiempo que deja al sujeto incapaz de nutrirse en Canto Villano la imposibilidad de una ingesta satisfactoria se relaciona más bien con la intrínseca inadecuación de los alimentos que resultan inapropiados bien por su escasez magro trozo de celeste cerdo bien por su condición indigesta negros indigeribles milagros bien por su agotamiento el hueso del amor tan roído y tan duro brillando en otro plato Hay una ofrenda en las dos mesas la familia ajena regala bocado dulce y café que para el huérfano se vuelven tierra hiel y aceite funéreo en 1328 Encanto Villano es la vida la encargada de exhibir en el plato magro cerdo cebollas y un hueso pelado La dificultad en la asimilación de las viandas queda recogida en la sonoridad de los versos en los dos poemas En 1328 leemos torna tierra madre con esas R que parecen arañar golpe dura de eglusión con oclusivas G, P, D que sonoramente obstaculizan el aire y también tenemos la resistencia de las fricativas en aceite funéreo café En esa penúltima estrofa de Vallejo el roce con el alimento se traslada al plano fonético como se observa paralelamente Encanto Villano La combinación de oclusivas y sílabas trabadas de los primeros versos plato pobre magro trozo cerdo continúa en la cuarta estrofa con la repetición de rubens cebollas lágrimas donde la abundancia de los plurales y la repetición del más más rubens más cebollas más lágrimas inciden en una abundancia general en contraste con la falta concreta un cielo rebosante en el plato vacío un desbordamiento rubens rebosante sobre el impenitente vacío del plato propio podría resumirse como la como la apuesta en primer plano de la fisiología literaria y material del bocado con casi un guiño al bol alimenticio podemos decir de Carlos Germán Belli la carencia se formaliza también en ambos poemas a través de un interlocutor desaparecido o ausente no sólo en Trilce sino también en gran parte de la obra vallejiana la disponibilidad del alimento su cualidad nutricia no dependen tanto de la vianda en sí como del gesto que la alcanza y la pone a disposición del sujeto evidentemente esa función la cumple en esencia la madre pero no sólo como puede verse aquí lo que hace de la mesa un decorado inútil es la ausencia de una presencia solícita lo que especialmente ha faltado son la súplica el sírvete y la pregunta paterna sin ello el agua y los choclos presentes en tantos que nombrados desaparecen sólo quedan en la mesa sólo queda en la mesa la carcasa del ritual las herramientas despojadas de su función porcelana cubiertos francos cuchillos el instrumental necesario para el agasajo se transforma sin la compañía profunda en enseres al servicio del sufrimiento y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar en el poema de Varela el interlocutor se persona en el tú de la segunda estrofa observarme observar antes de señalar dónde reaparece podemos comentar las dos isotopías que avanzan paralelamente en el texto por un lado la de la abundancia o plenitud donde más o menos podrían incluirse unos comas cerdo rebosante rubens cebollas milagros brillando grana grasa carne entre otros del lado de la carencia o la desaparición podríamos alinear pobre magro matar aniquilar vacío indigerible emparedado roído hambre etcétera lo cierto es que la gravitación de lo ausente sobre lo existente lo altera el cerdo es magro el milagro indigerible y el cielo rebosante reposa sobre el plato vacío el tú se inscribe precisamente en esa línea de pérdida y carencia bien aparece pronto en el sexto verso ahí mismo el interlocutor se vincula al menos por cercanía con el gesto de la desaparición observarme observarte matar una mosca aniquilar la luz tras haber mencionado inútiles historias milagros imposibles de asimilar una estrella de oriente sin salida después del paso del tiempo la voz concluye no hay otro aquí en este plato vacío sino yo devorando mis ojos y los tuyos es decir nadie está aquí ahora antes y en otro lugar pudiera ser pero la de Ixis resulta implacable igual que sucede en Trilce 28 aquí y ahora en este momento en esta mesa la soledad se impone en Vallejo esa constatación bloquea el acto cómo iba yo a almorzar no nada en Varela la deglución cierra el poema con una ingesta de los ojos propios y ajenos que parece incorporar al cuerpo el único resto disponible del otro en ambos poemas se produce además de la confirmación de una ausencia fuera que no puede restañarse la familia o el otro un movimiento que deja a la vista el agujero de dentro es decir frente a un plato con elementos comestibles que debieran pasar al interior del cuerpo esto es el sostén material del mundo al individuo se articula un nuevo espacio de vacío en el organismo de aquel o aquella que busca alimentarse sin éxito la tentativa frustrada de ingestión genera un hambre congénita que en canto villano se menciona abiertamente con el hambre propio que existe y que se corresponde con la gana del alma que es el cuerpo junto a los huecos que dejan mosca luz estrella de oriente hueso se verifican otros huecos del ámbito corporal dice Varela mea culpa ojo turbio mea culpa negro bocado mea culpa divina náusea de la concavidad del ojo y la boca parecen hacer una mirada opaca y una oscura ingestión la náusea indicativa de vómito o vértigo revierte la orientación de fuera adentro y procura un impulso de expulsión por su parte en 1328 esa fuerza desde el interior al exterior se ejemplifica en el vacío de su llamada cuando no asoma ni madre a los labios como si la figura materna naciera ahora del cuerpo del hijo en un parto inverso cada vez que la progenitora ocupa los versos vallejianos se trata de un alumbramiento verbal de dar a luz la palabra madre con mayúsculas que ni siquiera ya puede brotar de la boca una vez desmantelada la unidad la unidad familiar coine habla de la palabra madre entre dos blancos pura palabra dice entonces si de dentro a fuera no puede llamarse a la madre de fuera adentro tampoco es posible alimentarse los últimos versos confirman esta dirección cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba la cocina a oscuras la miseria del amor de la boca materna tampoco escapa la petición amorosa que permitiría el sustento de manera que el final desemboca en más ausencia no hay luz en la cocina no hay abundancia en el amor la madre única dadora de alimento ya lo dijo cornejo polar alimento como comida alimento como amor ha muerto muerte como creadora de descontinuidad según decía María Zambrano un resultado acorde percibimos en el poema varelliano donde la precariedad del plato vacío se conjuga con la luz aniquilada de una estrella tapiada o el brillo de un duro hueso se confirma en ambos casos una suerte de fatum un destino implacable al que es imposible sustraerse dadas las condiciones el plato a pesar de la cercanía de la abundancia en la mesa amiga en el caso de Rilfe en el cielo rebosante en el caso de Varela el plato digo ostenta un vacío para el sujeto incapacitado ontológicamente para sacar provecho del mundo Octavio Paz hablaba de la poesía como hambre de realidad porque no puede olvidarse que los ingredientes los elementos comestibles se exponen en la mesa aptos para el consumo en 1328 se recogen agua choclos bocado dulce aceite café encanto villano cerdo y cebollas pero en el poema de Varela al tiempo que alimentos identificables como tales se exhiben otros que se ciernen sobre el sujeto como una ración impuesta a pesar de su nula condición alimenticia así historias milagros una estrella de oriente un hueso del que no queda ni una hebra se dan cita sobre el mantel la grasa y la carne que comparecen sin embargo se asocian a referentes poco habituales rosa de carne cielo no perdón rosa de grasa cielo de carne esto es materia de un cuerpo que va envejeciendo a pesar de la defectuosa digestión al comienzo en el tercer verso recordemos que resiste el cerdo magro y celeste pero una distancia insalvable se abre con respecto al amor en un plato que no pertenece la misma distancia observamos en el poema de Vallejo una distancia desconfiguradora un apartamiento que desnombra pues se pierde con el lapso espacial la posibilidad de dar el término preciso a lo que en la primera estrofa se detallaba choclos agua la segunda la distancia desdibuja la ofrenda de la mesa cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas esas cosas que han perdido su nombre específico que ni siquiera con él pueden rescatar su cualidad de alimento y que dos versos más tarde quedan abocadas a la nada cómo iba yo a almorzar no nada de esta manera una vez más lo presente se precipita hacia la inexistencia se vuelve incomible y casi atrezo de una escena donde el individuo ejecuta su imposibilidad recordemos aquí que María Zambrano afirmaba que el poeta no se afana para que las cosas que hay unas sean y otras no lleguen a este privilegio sino que trabaja para que todo lo que hay y lo que no hay llegue a ser también lo que no hay pero todavía ya voy terminando hallamos otra sutil zona común en los poemas entre la escasa vajilla de Varela como venimos repitiendo nos percatamos de que es la vida misma la que no alimenta como prueban los vestigios sobre la mesa y ya antes su poema conversación con Simón Vail donde dice los niños se van a la cama hambrientos los viejos se van a la muerte hambrientos encanto villano historias milagros estrellas y cielo dan paso en los últimos versos a unos ojos que finalmente sí son comidos la mirada propia y la mirada ajena se ingieren desaforadamente ninguno de esos elementos constituye en verdad un alimento en el caso de Trice 28 también se igualan las viandas propiamente dichas con otros componentes adyacentes en el momento de la comida la súplica el sírvete la pregunta paterna que facilitan el ritual de comer como decíamos la cualidad nutricia reside en el cuidado es más sólo la amorosa solicitud de los progenitores desencadena la capacidad de nutrir un alimento como una enzima emocional en caso de carencia de dicha obsequiosidad el alimento pierde su función primaria y desaparece como tal entonces ilumina esa línea de contacto la voz de Varela ingiere la mirada del otro sus ojos el sujeto poético de Vallejo en verdad busca ingerir las exhalaciones del padre y la madre que constituyen su verdadero alimento súplica sírvete la mirada y el aliento devorados el cuerpo del otro como causa nutricia el cuerpo del otro como sostén alimenticio Fernando de Sislo cuenta en La vida sin dueño sus memorias como sus lienzos a menudo se construyen sobre tres estructuras básicas la mesa la cama y el altar una horizontalidad compartida que esconde otro denominador común menos material pero igualmente definitorio la condición sagrada de lo ritual el rito del alimento mesa el rito del amor la cama y del espíritu en el altar en Trilce puede seguirse el hilo ceremonial en numerosos poemas encarnado además en la mujer madre o amada su cuerpo deviene alimento en Trilce 23 pura yema infantil innumerable madre y satisface también el hambre de unidad en Trilce 71 nadie sabe mi merienda suculenta de unidad en fin sabemos que hay mucho camino en esta dirección no es lugar no hay tiempo para recorrerlo ahora volvemos a Trilce 28 donde la mesa se convierte en el centro de la escena en el conjunto de las cinco estrofas si tenéis en mente el poema aparece citada la mesa al comienzo de la tercera y al comienzo de la cuarta a la mesa de un buen amigo almorzado y después el llantar de estas mesas así hay más mesas en Trilce en Trilce 35 en Trilce 46 pero en el texto que nos ocupa su aparición queda sustraída de su sentido último y esencial despojada como ha sido de quienes podrían oficiar el rito de transmutar el alimento en nutriente en cierto sentido la mesa deviene altar fallido del mismo modo que las viandas se vuelven cosas indistintas y se reducen a no nada el tablero al que se sienta la familia otra ausente también porque he almorzado sólo ahora ese tablero aglutina una serie discordante de elementos con sus canas tías que hablan en tordillo retinte de porcelana bisbiseando por todos sus viudos alvéolos y con cubiertos francos de alegres tiroriros porque estánse en su casa así que gracia notes el protagonismo de las yes tías tordillo retinte bisbiseando viudos tiroriros así gracia la aguda sonoridad de esa vocal enlaza enseguida con el filo de los cuchillos me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar los utensilios que colaborarían en la ceremonia de la comida se vuelven instrumentos de dolor como dijimos y la boca el paladar del sujeto parece sufrir la agresión de unas herramientas pensadas en principio para colaborar con la vida se insiste poco después el llantar de estas mesas así en que se prueba amor ajeno en vez de propio amor convierte el alimento en repugnante colación o en un comer angustia como señala Julia Ortega sin el amor oficiante de la familia propia los alimentos y la utilería se tornan herramientas para el padecimiento y podríamos intuir que la mesa propiciadora y la reunión de personas amadas que permiten que permitirían la satisfacción del hambre se transforman respectivamente en altar de sacrificio y en cónclave absurdo cuando uno no está en casa en canto villano la vida brota de repente y con ella podríamos inferir la mesa en que se apoya y de pronto la vida en mi plato de pobre ante dicha aparición el sujeto duda no sabe si matar una mosca acabar con la luz o hacerla se enumeran como sabemos los elementos que están pero que paradójicamente solo cooperan con el hambre este hambre propio existe es la gana del alma que es el cuerpo como tantas veces en varela alma y cuerpo van de la mano y lo material es el suelo sobre el que toma impulso el salto trascendente lo elevado y lo corporal entreverados celeste cerdo rubens y cebollas indigeribles miraglos estrella emparedada hueso del amor rosa de grasa cielo de carne en esta misma línea el ojo turbio el negro bocado la divina náusea se entonan como una oración con ese triple mea culpa que recuerda el confiteor en latín mea culpa mea culpa mea máxima culpa en español por mi culpa por mi culpa por mi grandísima culpa el sujeto como responsable de la incapacidad de digerir se acusa frente al plato y el oficio se ejecuta con mayor o menor fortuna al tragar los ojos con aire de altar de sacrificio se cierra también el poema engullendo el órgano de visión propio y del otro no es gran ágape como tampoco lo es el que se produce a oscuras en la cocina la miseria del amor concluye Vallejo cuando el sírvete materno no sale de la tumba y la palabra materna no puede ingerirse y sin ella tampoco ningún otro alimento faltando el primigenio la palabra se alza como alimento en sí misma y como carencia en sí misma como destaca Eduardo Milán con quien compartimos ayer una tarde espléndida a lo largo de Trilce Vallejo demuestra con claridad la conciencia de la imposibilidad de devolverse a la infancia la ruptura el titubeo entre una palabra y otra son acercamientos no a una estética de su tiempo sino aproximaciones a la imposibilidad de decir Varela y ya termino Varela aúna también palabra muerte y hambre en conversación con Simón Valle los viejos se van a la muerte hambrientos el verbo no alimenta el extravagante banquete de canto villano también concluye sin remedio en la misma miseria del amor que Vallejo nombrará muchas gracias muchas gracias Olga por esta presentación tan interesante sobre la relación entre Vallejo y Varela por favor vayan poniendo sus preguntas ya sea en el chat o en Facebook vamos a pasar a la siguiente mesa a la siguiente presidente presentador Raúl Soto es egresado de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es magíster por Queens College en Nueva York y ha cursado estudios de posgrado en CUNY en Grado Center es educador secundario y universitario en el Estado de Nueva York entre sus publicaciones recientes figuran Jonah Mixon-Western y un intertexto de César Vallejo publicado en Hueso Húmero en el número 76 además de diversos ensayos sobre literatura arte-música en la revista mexicana Intervención y Coyuntura la ponencia de Raúl Soto se llama Trilce y The Wasteland Convergencias y Divergencias Raúl ¿Está por ahí Raúl? No Voy a usar el teléfono ¿Ahora me escuchan? Sí Ok Disculpen pero ese es el encanto de vivir en el campo La señal de The Wasteland es muy buena Voy a comenzar inmediatamente Dice Trilce y The Wasteland Convergencias y Divergencias Comencemos por lo que parece obvio Trilce y The Wasteland revolucionan la poesía en sus respectivas lenguas Sin embargo la resonancia del poema de Elliot fue inmediata en el ámbito anglosajón mientras que el libro de César Vallejo tuvo un efecto diferido en la poesía producida en lengua española y luego de 100 años sigue remeciendo no solo el canon poético mundial El poema de Elliot nunca fue insertado en las vanguardias europeas más bien es considerado el texto que inicia la modernidad a modernismo para el norte global en la poesía en lengua inglesa en cambio desde el principio Trilce fue encasillado como un texto vanguardista camaleónico que gracias a los académicos puede ser camuflado en una o varias de las vanguardias europeas este malentendido está directamente relacionado con la recepción coetánea de ambos textos Ezra Pound mentor literario de Pound de Elliot perdón publicó The Wasteland el 15 de octubre de 1922 en el primer número de su revista londinense The Criterion en noviembre la revista norteamericana The Dial lo publica en el volumen 73 y el 15 de diciembre es publicado como libro por Bonnie y Libra Wright en Nueva York con las notas de Elliot es decir el poema circuló fluidamente en ambas orillas del Atlántico gracias a su inserción en la economía capitalista y tuvo una amplia recepción en Inglaterra y los Estados Unidos Vallejo costó su segundo libro y Trilce empezó a circular paralelamente a The Wasteland en Lima la capital virreinal de un país iletrado del sur global Vallejo precisa la información sobre la aparición de Trilce salió a la luz en esta capital en el mes de octubre pasado carta del 15 de diciembre de 1922 a su hermano Manuel contradiciendo la opinión errónea que fue en noviembre los pocos críticos peruanos que intentaron leer Trilce en su integridad no tuvieron las herramientas necesarias para analizarlo y en consecuencia lo malinterpretaron una excepción fue Andenor Orrego amigo de Vallejo y prologuista de Trilce quien avizoró la poética revolucionaria del texto la segunda edición española de 1930 tampoco ayudó mucho para difundirlo en el mundo hispanohablante y las pocas reseñas no pudieron evitar encasillarlo en una o varias de las vanguardias europeas en realidad Trilce inicia la modernidad en la poesía en lengua española pero en su momento no tuvo el mismo impacto que The Wasteland Michelle Clayton ha precisado que la modernidad y las vanguardias europeas coexistieron aunque la crítica tradicional siempre las consideró como categorías antitéticas Clayton las denomina modos y usando la analogía de las dos caras de una moneda propone que la obra poética de César Vallejo es una síntesis de la modernidad y de la vanguardia en este sentido Trilce establece otra modernidad una modernidad paralela a la del norte global y no debe ser considerado como un texto de vanguardia a la europea Trilce es un texto de vanguardia secas revolucionario y multidimensional gracias a su capacidad intrínseca de seguir generando significados e interpretaciones esta hipótesis no es nueva y en 1968 la crítica francesa Daniel Musacchio ubica Vallejo y Trilce en una vanguardia per se en 1973 el cubano Juan Marinello aclara Vallejo es nuevo desde adentro y con Trilce crea un nuevo continente citados por Marco Martos y él sabía nueva en las palabras del Trilce y ambos también suscriben sea Martos y de nueva esta hipótesis en cuanto a The Wasteland de acuerdo a la poeta Mary Carr las técnicas del poema definen la vanguardia en el ámbito anglosajón y su influencia se prolonga en la literatura el arte y la cultura postmodernas lo obvio todavía no ha sido precisado The Wasteland no es un libro tradicional sino un poema extenso de 433 versos para ser exactos un poema dividido en cinco partes denominado por Ezra Pound una serie de cinco poemas Mary Carr precisa que la versión final del poema después de pasar por el bisturí de Pound solo tenía pocas páginas y a Elliot se le ocurrió agregar unas notas para poder publicarlo en forma de libro y no como una plaqueta Elliot también consideró incluir el poema original con las anotaciones de su sumo artífice antes de ser recortado corregido y transformado por Pound aunque este lo desanimó a César Vallejo incluyó 77 poemas centrirse sumando un total de 1624 versos Antenor Orrego sin duda leyó algunos poemas durante la estadía de Vallejo en su casa de Manciche cuando el poeta procedido se escondió ahí luego de los incidentes en Santiago de Chuco y después todos cuando el libro estaba listo para la imprenta si Pound fue un editor imprescindible para pulir The Wasteland pues se consideraba el cirujano que había ejecutado una operación cesárea Orrego jugó un papel tangencial en la producción de Trilce no obstante fue el único de los contemporáneos de Vallejo que tuvo la agudeza suficiente para navegar por los laberintos discursivos y lingüísticos del libro como lo demuestra en su prólogo memorable Juan Espejo Asturrizaga afirma que él y otros miembros del Grupo Norte leyeron o escucharon recitar a Vallejo la versión original de algunos poemas que serían publicados en el libro con radicales transformaciones si nos atenemos a la cronología establecida por Espejo los años de producción de los poemas incluidos en Trilce van de 1918 al verano austral de 1922 la mayoría fueron escritos en 1919 y Vallejo hizo muchos cambios cuando estuvo injustamente preso en la cárcel de Trujillo Elio también estuvo recluido cuando trabajó en la versión final de su poema y no en la cárcel sino en el sanatorio psiquiátrico del doctor Roger Vittos en Lausana suiza donde recibió tratamiento desde noviembre de 1921 hasta enero de 1922 en The Wasteland encontramos una referencia precisa al lago donde se asienta Lausana y acerca de su condición psicológica me siento a las orillas del lema y soy oso verso 182 la referencia autobiográfica es evidente y aquí Elio traiciona su concepto literario de impersonalidad o la llamada falacia biográfica es decir contraíse su propio credo formalista el contexto histórico para él el contexto histórico personal del escritor no tiene relevancia en el análisis de un texto literario y estos conceptos de Elio se convertirían en los cimientos del edificio teórico del llamado nuevo criticismo anglosajón Vallejo también sufrió una crisis emocional profunda que lo impulsó a reconsiderar su trabajo poético esta crisis tuvo dos factores la ruptura amorosa con Otilia Villanueva Pajares en 1919 y la prisión en Trujillo del 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921 en el caso de Elliot su depresión nerviosa fue causada por los problemas conyugales y por los gastos del tratamiento psiquiátrico de Vivian Haywood su esposa insatisfecha en cuanto a las relaciones amorosas y la sexualidad los dos poetas se encuentran en polos opuestos Elliot era puritano pudoroso y padecía de una sexualidad conflictiva Pound haciendo el papel de la Celestina arregló el matrimonio de Elliot lo convenció para casarse con Vivian y así poder extender su residencia en Londres la ideología autoral de Elliot en The Wasteland sugiere cierta misoginia y su frustración sexual él ha estado en el ejército por cuatro años y quiere pasarla bien y si tú no se lo das hay otras que lo harán le dije verso 148 149 pues sí Albert no te deja tranquila eso es le dije ¿para qué te casas si no quieres tener hijos? versos 163 164 estos versos han sido relacionados por los críticos con el conflicto conyugal entre Elliot y su primera esposa quien contribuyó en la escritura del poema con sus comentarios es la famosa escena en el pub donde dos amigas de la clase trabajadora conversan en Cagney en el diálogo entre Lil y su amiga esta le aconseja que se arregle y deje de tomar las píldoras para abortar sin considerar que Lil ya tiene cinco hijos y que casi se muere dando a luz al último de ellos además en el poema la mujer no solo sirve para procrear sino también es un objeto para ser poseído en el episodio de Tiresias este observa la violación de una secretaria por un oficialista notemos nuevamente que los personajes que los personajes no pertenecen a la nobleza ni a la burguesía aquí Tiresias asume el punto de vista del narrador boyerista la hora es propicia especula él la cena terminado ella está cansada y aburrida él se esfuerza en comprometerla con sus caricias aún no rechazadas si bien no deseadas envalentonado y resuelto la salta enseguida sus manos examinando no encuentran defensa versos 235 al 240 en cambio la sexualidad de Vallejo se conecta con la materialidad del cuerpo y sus funciones entre ellas el deseo satisfecho e insatisfecho esta línea temática emerge en los heralos negros se desarrolla en Trilce y alcanza la cima en la poesía póstuma es la poética vallegiana del cuerpo material tangible opuesto por ejemplo a la del cuerpo onírico del surrealismo el poema 10 de Trilce trata del aborto desde una perspectiva masculina inusual en la poética occidental a principios del siglo XX es un grito de orfandad de ser padre también el lamento del amor y el hijo perdidos cristina y última piedra difundada ventura acaba de morir con alma y todo octubre habitación encinta versos 1 al 3 y los 3 meses de ausencia y los 9 de gestación versos 17 18 los poemas 9 al 13 conforman un núcleo temático relacionados con los meandros de la sexualidad el poema 9 es sobre el deseo sexual perdido y la orfandad sexual el 11 habla del deseo sexual prohibido el 12 sobre la paternidad y el aborto es una pregunta el 13 pienso en tu sexo trata del deseo sexual reprimido por la razón o conciencia pienso si en el bruto libre que goza donde quiere donde puede versos 11 al 13 sin duda los dos poetas comparten vivencias similares que le sirven de catalizadores en la producción de sus textos publicados en 1922 estas experiencias imprimen un patos expresado en ambos por esa sensación del fracaso el desamparo y el rechazo emocional que puede resumirse durante esta etapa en el ontológico yo sufro solamente vallejean los contextos que en que se inscriben Trilce y The Wasteland definen los temas y lenguaje de los dos textos fundacionales el poema de Elliot expresa una profunda alineación capitalista la desolación espiritual causada por la primera guerra mundial la desesperación y la desesperanza de los europeos y la angustia de vivir en las metrópolis ciudad y real bajo la neblina parda del alba del invierno una muchedumbre ha inundado el puente de Londres tantos no hubiera pensado que la muerte habría desatado a tantos suspiros cortos y espaciados fueron exhalados y cada hombre solo miraba sus pasos versos 60 al 66 las exigencias de la sociedad de consumo no le permitían a Elliot cubrir sus gastos con el trabajo de profesor secundario primero y después como empleado bancario en consecuencia debió suplementar sus ingresos como crítico literario The Wasteland circunscribe sus temas a estas experiencias particulares de los habitantes de los países capitalistas Vallejo también sufría de precariedad económica como profesor y colaboradores por ahí con algunos periódicos pero su economía era de supervivencia en el poema 14 clama absurdo demencia pero he venido de Trujillo a Lima pero gano un sueldo de cinco soles versos 8 al 11 el tropo del provinciano que viene a la capital para triunfar sigue vigente el poeta peruano no enfatiza en triste la alineación de vivir en un país semi-frudal por el contrario apunta a expresar una experiencia ontológica una crisis existencial común al género humano este eje temático se presenta en toda su poesía Jim Franco identifica en el poema 57 el origen de la crisis de Vallejo la califica como la monotonía banal del ser humano desplazado obligado a enfrentar un universo en el cual no tiene una razón especial para existir ni importancia alguna según Franco el poeta no tiene la libertad para tomar decisiones éticas y por ello debe conformarse y que quien se ame mucho yo me busco en mi propio designio que debió ser obra mía en vano nada alcanzó a ser libre versos 9 al 11 y contradiciendo este pesimismo Vallejo no pierde la esperanza la autoestima y la perseverancia le permitirán seguir adelante y el papel de amarse y persistir junto a las horas y a lo indebido versos 14 y 15 Franco concluye su análisis afirmando entonces el ser tiene la doble necesidad de escapar de la condición humana y de persistir con su existencia aquí aparecen otros ejes temáticos de toda la poesía vallejiana los golpes de la vida y la esperanza perdón Vallejo y Elliot comparten una sola constelación de influencias la poesía simbolista francesa Vallejo la recibe filtrada a través de los textos de Rubén Darío principalmente y por sus lecturas de Baudelaire Maramé y Samé entre otros ya se ha establecido que los heraldos negros está todavía marcado por el discurso modernista latinoamericano aunque en su segundo libro apenas encontramos huellas en este sentido Roberto Paoli se refiere a la doble bifronte heterodoxia de Trilce respecto de las vanguardias y respecto del modernismo el poeta peruano tiene el imperativo de romper con la retórica modernista y de superar al poeta omnipresente Rubén Darío en cambio la poesía decimonónica en lengua inglesa no tuvo movimiento comparable al modernismo latinoamericano estaba estancada en un lenguaje rancio y anquilosado cargada de temas victorianos y atrapada en una rima estricta Heliot arroja la primera bomba para destruirla y reconstruirla cuando publica The Love Song of J. Alfred Prufrock en 1915 en cuanto al simbolismo francés la obra de Baudelaire también es fundamental en la poesía de Helio en The Wasteland hace referencias intertextuales a las flores del mal y cita al pie de la letra el famoso verso hipócrite lector Montsemblary en Freire Helio también bebió de Berlín Rimbaud Lafort y Ballery entonces el simbolismo francés aporta la producción de Trilce y The Wasteland la experimentación técnica y la libertad creativa la poesía de Mallarmé es otro punto de convergencia no sólo por el juego tipográfico en el espacio de la página en blanco sino también por la ruptura de las estrofas uniformes la estructura abierta del poema y el verso libre sin rima ambos textos comparten cierta cadencia ritmo y una musicalidad inusual que podemos calificarla como disonante y polifónica aunque cada uno con sus propias particularidades mientras Vallejo rompe con la eufonía preciosista del modernismo al emitir un lenguaje que va saliendo a veces balbuciante y otras a borbotones Helio destroza la monotonía de los versos y ámbicos en lengua inglesa al registrar el caos sonoro de la urbe los diálogos oídos al paso y las voces intertextuales de otros escritores Dante en primer lugar en la poesía castellana el romance tiene una larga tradición de polifonía que se prolonga hasta el siglo XX con la versión 2.0 del romancero gitano de Federico García Lorca la polifonía del romance castellano consiste en la apertura de la historia por un narrador seguido por el diálogo de dos o más voces en el caso de Trilce Susana Rice la ha definido como una polifonía anárquica donde prima la heterología diversidad discursiva y la experimentación dialógica Rice analiza el poema 3 e identifica una voz infantil conversando con sus hermanos y también dialogando internamente con otras voces produciendo otros discursos Rice cataloga las diversas voces que aparecen el sujeto discursivo niño adulto la madre cuidado por ahí perdón cuidado por por ir por ahí el padre aguardemos así obedientes y otro adulto da las 6 el ciego Santiago Raúl estamos ya con el tiempo no sé si puedes ir cerrando quizás ya entonces voy a saltar lo siento mucho fue mi fue mi responsabilidad voy a el último párroco podría leer el último párroco sí por supuesto que sí gracias gracias perdón como hemos visto en el poema 3 la sensación del encierro real y figurado permea trilce en el poema 18 la voz poética quiere distanciarse del encierro real y usa la tercera persona no el posesivo mí al referirse al espacio opresor o las cuatro paredes de la celda a las cuatro paredes albicantes que sin remedio dan el mismo número a todo espacio cerrado necesito una llave para salir y el hablante usa el apóstrofe para invocar la ayuda de su madre amorosa llavera de innumerables llaves si estuvieras aquí si vieras hasta qué hora son estas cuatro paredes contra ellas seríamos contigo los dos más que dos más dos que nunca ahora la voz asume la primera persona en este caso el plural y en la última estrofa cambia el singular al aceptar su soledad y desolación y solo me voy quedando en The Wasteland el encierro es metafísico el sujeto discursivo se ha rendido a su existencia alienada deshumanizada y se resigna a vivir metafóricamente en su cuarto vacío recluido he escuchado la llave cerrar la puerta una vez y solo una vez pensamos en la llave cada uno en su prisión pensando en la llave cada uno confirma su prisión el encierro se conecta con el tiempo opresor interminable para Vallejo durante su encarcelamiento en Trujillo aunque la prisión le proveyó las herramientas necesarias para producir frilse de la noche a la mañana voy sacando lengua a las mudas X las alusiones al tiempo abundan en particular a la mañana y al mañana que nunca llega en varios poemas el tiempo es el tema principal ver el poema los poemas 2 8 50 63 y 64 y hay dos símbolos marcando su paso las campanas y el gallo incierto en The Wasteland también las campanas del recuerdo mantienen las horas en la ciudad y real y un gallo canta usando la particular onomatopeya de Helios que en inglés lo transcriben como nuestro es irónico que ambos textos de 1922 hayan relativizado el paso del tiempo y que se sigan leyendo después de 100 años seguirán siendo leyidos por 100 años más muy probable gracias gracias Raúl pasamos a la siguiente ponente Jaime Zapata es bachiller en literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú además magíster en ciencia política y gobierno por la misma universidad con una tesis de análisis del discurso de los planos de gobierno del partido nacionalista peruano y sus relaciones con los nacionalismos de la región andina actualmente además de ser docente universitario y estudiante del doctorado de literatura hispanoamericana de la PUC ha preparado una tesis que analiza las diferentes representaciones simbólicas del espacio del hospital en la poesía latinoamericana en los siglos 20 y 21 la ponencia de Jaime se llama representaciones simbólicas del hospital en la poesía de César Vallejo en 1355 y las ventanas se han estremecido Raúl perdón Jaime muchas gracias buen día bueno antes de iniciar quiero agradecer a los organizadores del congreso por la oportunidad de participar de la celebración de este libro fundamental la perspectiva desde la cual abordará la lectura de 1355 es el análisis simbólico del espacio del hospital que es el tema central de mi tesis de doctorado y a partir de la lectura de este libro estableceré perdón de este texto estableceré algunos vínculos con otro poema perteneciente a los poemas centrosa titulado las ventanas se han estremecido en el que este espacio aparece con otros matizos ¿qué es un hospital? ¿cuál es su relación con el discurso poético? aparentemente Goet afirmó que los poetas escriben como personas enfermas y para quienes el mundo constituye un gran hospital en esta ponencia nos interesa por un lado analizar cuáles son las representaciones simbólicas de los hospitales que aparecen en dos textos escritos por Vallejo 1355 y las ventanas se han estremecido de los poemas en pros lo que planteamos es que en ambos poemas de Vallejo se produce una representación simbólica que responde a lo que sería un primer momento en la poesía latinoamericana ubicada en hospitales ¿no? en estos textos el hospital es un espacio que funciona simbólicamente como un umbral un límite entre la vida y la muerte en esta representación el hospital se convierte como dice en verso de Vallejo en la casa del dolor en la que el sujeto entra a una especie de batalla espiritual de la que emerge un saber un conocimiento que es de alguna manera simbolizado por el discurso poético sobre Trilce 55 las dimensiones básicas de la experiencia humana influyen en el lenguaje y específicamente en la metáfora nos diría Lacoste en el discurso lírico como plantea María Lucía Pupo una crítica argentina la categoría espacial se manifiesta generalmente como el ámbito donde reside el hablante poético puede ser un espacio fijo cambiante puede ser un punto de partida o un destino el hospital funciona entonces como un espacio de residencia del sujeto poético pero representa sin duda mucho más como lo han demostrado Pavlik y color los distintos tipos de vínculos que se establecen entre el sujeto poético y el espacio implican diferentes concepciones de la lírica que corresponden a contextos histórico culturales distintos si en la poesía romántica inglesa el paisaje buscaba reflejar el mundo interior del poeta y su ego desbordante más bien en la lírica de vanguardia la atomización del espacio daba cuenta de una entidad inestable o perdida eso es lo que intentaremos demostrar en el caso de 1355 de Vallejo pues consideramos como pupo que la poesía moderna ya no opone subjetividad o objetividad sino que une alteridad y exterioridad en el propio sujeto proponemos que 1355 es un poema en el que el espacio del hospital sirve no solo como marco de acción de la muerte sobre la vida sino como un espacio simbólico de la creación de un nuevo lenguaje o incluso de una nueva sintaxis propia de una identidad inestable en ese sentido hay un conocimiento que el sujeto poético intenta expresar a través de su nuevo lenguaje en este poema que nos da la impresión de ser incluso un arte poético 1355 no menciona de manera explícita el espacio del hospital aunque su alusión es evidente es un poema que ha generado mucho interés ante la crítica la muerte es un tema fundamental de la poesía vallegiana lo que ha sido ampliamente estudiado González Vigil en su edición de 1991 de los poemas de Vallejo menciona en sus anotaciones críticas que es uno de los poemas más analizados del libro que ofrece dos claves de lectura por un lado destaca el deslinde con la estética simbolista a partir del verso referido a Samain y por otro lado valora la acción de la muerte como tema del poema pues le llama la atención la gradación de la labor de la muerte al final del poema desde el enfermo que lee el periódico el que agoniza hasta el ausente en la cama vacía lo que hace alusión a la magistral cuarta estrofa de factura cubista lo que nosotros proponemos en este apartado es que ambas lecturas no se excluyen y forman más bien una sola lógica reforzada por la presencia del hospital como espacio central un artículo un estudio que interprete de manera extensa este poema es el de Wolfenson del 2007 que no se dice en mucha utilidad por su propuesta la autora relaciona la estética vallejiana con el arte pictórico específicamente con los postulados del cubismo sobre 1355 afirma que el hospital no es nombrado pues Vallejo no traduce ni transparenta aquello que quiere nombrar y propone que lo que Vallejo hace con el espacio es fragmentarlo lo que lo emparentaría con el cubismo afirma que en este poema Vallejo además de declarar su abierto rechazo contra la eufonía y el decoro materializa la muerte como una enferma agonizante al interior de un hospital la muerte es la descomposición del cuerpo no un proceso metafísico es putrefacción y ocurre concretamente en un espacio público el concepto se fractura en uñas destronadas hundidos de moscas hebras de cabello perdido o en las camas sucias colocadas con secutión en concordancia con esta estética cubista y con trabajo en el espacio hospitalario Wolfenson plantea que se elabora el significante hospital que el verso omite a través de la enunciación fragmentaria del cúmulo de objetos y sensaciones que rodean a la muerte el espacio se construye a través de las partes que forman un todo y el sentido mismo del poema un enfermo que va a alcanzar esa cama vacía por la asepsia generalizada ya no sólo a nivel conceptual sino en la partición del texto en sí mismo nótese cómo los puntos suspensivos del final hablan sobre la disposición en hilera de las camas en el hospital a donde va a terminar sus días este obrero las imágenes están unidas en términos de fragmentos de piezas que el lector debe acomodar como se armaron rompecabezas tal y como propone la estética cubista para nosotros esta lectura es interesante puesto que la estética cubista se relaciona con el proyecto poético y personal de Vallejo alejado de cualquier isma en el mundo de Vallejo un mundo casi carente de lugares explícitos hay principalmente emociones y seres capaces de percibirlas el primero de esos seres lógicamente el yo poético el trabajo entonces de Vallejo a nivel del espacio del hospital se produce a este nivel a un nivel de ausencia de referencias explícitas pero presencia de la emoción a través del lenguaje y las diversas voces Wolfensohn a modo de conclusión de su propuesta dice que Vallejo intenta captar en el instante de su ocurrencia y al plasmar ese instante en su poesía rompe con las categorías fijas de espacio tiempo y realidad y construye así una nueva posibilidad de representación del tiempo y del espacio una posibilidad en la que estaba incursionando el cubismo pictórico de manera paralela pero no idéntica es muy difícil decir algo nuevo sobre este poema tan analizado sin embargo la propuesta es articular las lecturas de varios críticos para proponer una lectura más bien ligada al tema espacial varias de estas interpretaciones han sido sistematizadas por Julio Ortega en su edición crítica de la literaria Cátedra de 1991 Por un lado Espejo aporta el dato supuestamente biográfico que dio pie a la escritura de este poema las visitas del poeta Espejo durante su estancia en una clínica ello guarda de alguna manera relación con el análisis de Rice en el que analiza la poética valleciana a partir de los conceptos de polifonía y antitirismo en relación con Trilce plantea que en la construcción de los poemas hay claramente un afán por borrar la referencia o rastro referencial de la experiencia personal En el caso de este texto por ejemplo la anécdota ligada a la visita del hospital a su amigo Espejo desaparece por completo Por otro lado dentro de la propuesta de Rice señala la existencia de un gran conjunto de voces que no pretenden ser identificadas necesariamente que construye el discurso trínsico Mientras que el antitirismo tiene que ver con este poema pues rehuye de una tradición ligada a la musicalidad y también a partir de la oposición establecida con Somadín y la estética que este representa Algo que queda claro en este poema es la importancia de la oposición inicial del poema Samadín Vallejo planteada en las dos primeras estrofas tal como señaló por ejemplo Coyne El poema representa entonces la idea de un arte superado por el poeta que se topa de frente con la muerte en un espacio hospitalario Chueca por su parte también alude a la misma oposición que es el contraste entre el lenguaje que se estaba gestando en Trilce con el de la estética simbolista representada con la presencia de Samadín En términos del espacio el hospital pasa de ser un espacio de quietud y tristeza contenida como propone Samadín en el primer verso a ser un espacio de creación de algo nuevo por medio de la muerte como dice Vallejo extensamente en el resto del poema Asimismo entendemos como Escobar que la oposición entre el lenguaje simbolista y las nuevas formas de expresión de Trilce a nivel métrico léxico sintáctico etcétera nos habla de la posibilidad de como lectores analizar el texto como un arte poética En este sentido como dice Pascual Bouchot ese nuevo lenguaje planteado por Vallejo está asociado a un sujeto que no depende del lenguaje preestablecido que sería el de Samadín sino de los hechos o en este caso específico de la actuación misma de la muerte en la vida es decir interpretamos que se está resimbolizando la experiencia de enfermedad y de muerte este procedimiento es sin duda complejo pues como afirma Neale Silva se trata de una voz poética que hace a la vez espectador y actor de un estado patológico es decir un sujeto poético desdoblado pues este autor afirma que el hablante lírico de Trilce 55 es el ente poético pero es también el enfermo esto guarda relación además con lo que habíamos expresado sobre la lírica vanguardista el espacio es la expresión de una entidad inestable o desdoblada Ortega finalmente tras hacer un balance y las distintas lecturas propone que el poema se trata de una disrupción de la muerte hacia la cual los enfermos del hospital se enfilan y para la cual hay una cama vacía suspensa que el hablante contempla como un signo de su propia vulnerabilidad y que la crónica del decir dar cuenta de ese escenario de la muerte impone al lenguaje una función interrogativa lo que a su vez pone en crisis las operaciones estables de nombrar en ese sentido el lenguaje de este poema revela la precariedad de nuestra orfandad ante la muerte pero nos permite renombrar refigurar configurar de nuevo la vida se trata de un texto potente sin duda en el que la muerte tiene un rol fundamental al ser el eje de la creación poética otros aspectos como el número de la cama por ejemplo la alusión a la deshumanización de la experiencia de la muerte a un hospital pueden ser analizados en relación con la idea de que este tipo de experiencias hermanan al sujeto poético la vinculan con sus semejantes sufrientes pacientes hombres comunes al igual que el yo poético son líneas de representación que este poema va abriendo en la tradición de poesía ubicada en hospitales que estamos estudiando en nuestra investigación doctoral sobre las ventanas se han estremecido cuando bachelard plantea que con frecuencia es en el corazón del ser donde el ser es herrabundo a veces es fuera de sí donde el ser experimenta consistencias a veces también está podríamos decir encerrado en el exterior pensamos que esto funciona también de manera inversa el encierro en este caso el hospital le permite al sujeto expresar y a nosotros acceder a su relación con el exterior como el mundo en esa misma línea el autor francés plantea que el ser es por turnos condensación que se dispersa destallando y dispersión que refluye hacia un centro lo de afuera y lo de dentro son los dos íntimos de allí que el mismo bachelard afirme que si hay una superficie en línea entre tal adentro y tal afuera dicha superficie es dolorosa en ambos lados es en ese dolor o más específicamente en el lenguaje que este produce o que se utiliza para expresarle es en lo que queremos indagar en este sección las ventanas se han estremecido es un poema en prosa perteneciente al conjunto poemas humanos específicamente a la sección denominada como poemas en prosa en este poema nos interesa la importancia simbólica del afuera en relación con el espacio del hospital para ello hemos utilizado conceptos propios por ejemplo de la narratología en específico las ideas de Mieke Ball en teoría de la narrativa de 1990 aquellas ligadas al concepto del espacio en principio es útil para nosotros la definición de espacio como variable de análisis literarios estos lugares contemplados en relación con su percepción reciben el nombre de espacio el punto de percepción puede ser un personaje que se sitúa en el espacio lo observa y reacciona ante él esta idea refuerza nuestro concepto de espacio como un ámbito en el cual se producen no solamente experiencias sino reacciones intercambios percepciones todas estas expresadas en una forma particular del lenguaje en tal sentido podemos afirmar que el hospital se va a convertir en un marco fundamental el espacio en el que se sitúa un personaje o en el que no está situado exactamente se suele considerar como marco dice Mieke Ball en el caso de este poema si el sujeto no está situado exactamente en este espacio lo percibe a través de los sentidos en este se producen una serie de valores simbólicos que serán útiles para nuestra análisis el espacio exterior se puede contemplar por ejemplo como encierro mientras que el espacio exterior significaría la liberación y por consiguiente la seguridad esta afirmación sin embargo la podemos ver de una manera más compleja pues consideramos que en el discurso poético ligado a los hospitales en particular en este poema hay un predominio del encierro pero más bien el afuera o el allá puede tener una importancia simbólica mayor no sólo ligado a la idea de seguridad o liberación sino algo más por ejemplo la idea de un encierro en el exterior es relevante para nosotros como en la narratología por ejemplo se les presta atención a los objetos es decir a los elementos que se ubican dentro de un espacio nosotros como parte del análisis espacial simbólico también consideramos la presencia a través de imágenes algunas más explícitas que otras de objetos que puedan denotar presencias ya sea de lo institucional de la muerte del recuerdo etcétera el contenido semántico de los aspectos espaciales se puede elaborar de la misma forma que el de un personaje dice Mieke Ball también nos encontramos con una combinación preliminar de determinación repetición acumulación transformación y de las relaciones entre diversos espacios al pensar en narrativa Ball propone que el espacio en muchos casos se tematiza se convierte entonces en objeto de presentación por sí mismo el espacio pasa entonces a ser en lugar de actuación no en lugar de la acción solamente influencia a la fábula en caso narrativo y esta se subordina a la presentación del espacio efectivamente entendemos que el espacio está claramente tematizado entonces en este poema de Vallejo la ventana se han estremecido es un extenso poema en prosa de los más extensos de Vallejo que pertenece a la colección de los poemas en prosa está compuesto por ocho partes aunque en una versión preliminar había una primera parte que hacía una clara alusión al espacio del hospital que vale la pena analizar las ocho partes a su vez están compuestas por párrafos lo que plantearemos sobre este poema son dos aspectos por un lado estamos ante un sujeto poético que va más allá de su experiencia particular y se expresa más bien a partir de su identificación con las experiencias de enfermedad o muerte de otros sujetos es decir otros enfermos y por otro lado plantearemos la importancia del huracán como un elemento externo que simboliza la compleja dialéctica entre la vida y la muerte las partes del poema están marcadas por letras como se afirma en la edición de González de Gil el poema no tiene título sin embargo es interesante revisar la nota del editor que afirma que en el manuscrito conocido del poema se informa que el título original del poema era complemento del tiempo del hospital de Boyer y que está relacionada a una experiencia personal de enfermedad del poeta peruano en Europa en la primera parte la parte A aparece el huracán como elemento central en la interrogación hecha por el sujeto poético este que es paciente y habita el hospital mencionada explícitamente en el tercer párrafo se interroba sobre la presencia y el origen del huracán ¿de qué punto interrobo? ¿de qué punto viene este huracán? dice el texto derecho a las ventanas del hospital sin embargo el huracán y su impacto en el espacio y el hospital están planteados desde la primera línea las ventanas se han estrevecido elaborando una metafísica del universo vidrios han caído dice el texto ya esa primera línea nos planteó un espacio hospitalario un adentro desequilibrado por la presencia intensa inmensa del elemento externo en la afuera el huracán asimismo se nos plantea magistralmente a través del discurso poético la relación entre el microcosmos del hospital y el universo el hospital y la enfermedad como representaciones de la condición humana la caída de los vidrios como imagen apunta a la fragilidad del espacio hospitalario y por correspondencia de la experiencia humana el segundo párrafo nos presenta el huracán de manera explícita y los efectos de este la ciudad y la naturaleza probablemente arrasadas por el mismo el huracán además tiene una fuerza inusitada 80 metros por segundo en una imagen que recuerda al poema los nueve monstruos en el tercer párrafo el sujeto poético que contempla la escena plantea la interrogante por el origen de este huracán y reflexiona sobre algunas imágenes clave las direcciones inmutables que nuestra interpretación alude abstractamente a lo inevitable de la existencia humana es decir a la enfermedad y la muerte la presencia de la muerte en las entrañas del hospital menciona ya esta de manera explícita y personifica el espacio y el movimiento final que justamente genera distintas interpretaciones globales del poema el despertar de las células clandestinas adhesoras en los cadáveres en el cuarto párrafo aún de la parte A el sujeto vira la mirada hacia el enfermo de enfrente que duerme sordo el huracán y que se encuentra en una situación límite un adarme más o menos en la dosis que le llevarán a enterrar ese límite es el de la vida y la muerte y el hospital funciona entonces como marco simbólico de esa batalla espiritual que está librando el ser humano completa la escena la aparición del actor que hacía falta los médicos que dialogan y cabilan y pronuncian sus llanas palabras de hombres interesante preocupación de los médicos representación de los médicos perdón porque por un lado se simboliza su trabajo en términos intelectuales y retóricos piensan dialogan y pronuncian palabras a la vez que se señala la insuficiencia del mismo estas palabras son llanas y no están impidiendo la muerte del sujeto que ya se enferma Jaime vamos disculpa que te corte pero como hemos cumplido ya los 20 minutos no sé si puedes si puedes cerrar así como 20 segundos en conclusión en ambos poemas de Vallejo el hospital es un espacio que funciona simbólicamente como umbral entre la vida y la muerte en esta el hospital es casa del dolor en la que el sujeto entra a una batalla del espíritu de la cual emerge un conocimiento un saber explorado a través del discurso poético no obstante estos poemas también anticipan algunas líneas de representación simbólica del hospital que aparecerán con mayor claridad en la poesía latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX sobre todo a partir de los años 80 la convicción de los sujetos en cifras la creación de un lenguaje poético propio de la enfermedad y la existencia de una biopolítica en tensión con la dimensión humana de los profesionales de la salud estas representaciones aparecerán en obras importantes de la poesía latinoamericana como Hospital Británico de Tolvío Temperley Cuerpo de María Auxiliadora Álvarez o la sección Krakenhaus del uso de la palabra de José Guatanave muchas gracias muchas gracias Jaime muchas gracias a todos tenemos así como tres minutos creo de Lucho Medira de preguntas no sé si hay alguna pregunta en concreto Carlos yo si puede ser sí claro sí bueno dar las gracias a mis compañeros de mesa y bueno justamente es que lo ha mencionado Jaime al final que no sé quería preguntarte eso si estabas poniendo en diálogo con estas otras obras se me ocurren otras también donde hay hospitales como protagonistas y en qué términos si estás propiciando este diálogo entre ellos muchas gracias muchas gracias Olga por la pregunta efectivamente con el profesor Luis Fernando Checa ya venimos trabajando este tema un poco más de tres años ¿no? y hemos analizado la tradición latinoamericana en general ¿no? Vallejo es definitivamente un punto de partida de muchos aspectos que van a ir apareciendo muchas décadas después ¿no? por ejemplo estas ideas que planteaba al final ¿no? la idea de cómo los sujetos en un hospital somos convertidos en cifras es más bien por ejemplo una representación propia de poemas más bien postmodernos ¿no? de fines del siglo XX y de comienzos del siglo XXI incluso ¿no? hemos visto una tradición bastante larga poetas como por ejemplo Victoria Guerrero Gustavo Barrera Calderón chileno ¿no? tienen poemas que justamente aluden a ese tipo de representación o también la atención con los médicos o con la institución las instituciones disciplinarias del poder también se ve por ejemplo en textos geniales como Cuerpo de Mario Cilador Álvarez que es un poema excepcional al respecto como el mismo ya nadie encende el mundo de Victoria Guerrero etcétera hay efectivamente varios textos latinoamericanos que van a ir retomando algunas imágenes algunos símbolos que empiezan a aparecer ya en Vallejo en las primeras décadas del siglo XX muchas gracias bien Jaime gracias por esa respuesta muy interesante lo que estás mencionando sobre el tema de los hospitales que creo que no hay mucha investigación sobre este tema ¿no? al menos lo que tengo entendido una pregunta muy rápida para Olga yo sé que has mencionado que ese trabajo que estás haciendo sobre Blanca Vallejo está como comenzando pero tienes algo más yo sé que es enfocado muy específicamente en análisis de dos poemas pero me pregunto si es algo como es un trabajo estás pensando en un trabajo mucho más amplio en qué sentido o cómo si pudieras quizás hablaros un poquito más de eso y bueno en realidad todo esto responde un poco a un momento y un estadio muy primario de intuición te diría yo acabo de salir de la escritura de un libro sobre Blanca Varela que ha sido una escritura muy precipitada acaba de salir el libro entonces mientras que estaba trabajando con Varela como además este año he estado trabajando con Trilce de repente me ha parecido que había muchas concomitancias como decía pero de importancia quiero decir creo que hay una latencia en común entre los dos entonces todavía no te sabría decir pero sí que me gustaría partiendo de lo textual que es como yo suelo trabajar partiendo quizás bueno de estos primeros diálogos que a mí se me han ocurrido desde luego llegar a otro lugar y en todo caso no es solo con Trilce esto es importante también ahora como que esta cala ha sido en Trilce y de hecho de Trilce tengo un par de aproximaciones más pero no sería solo con Trilce porque creo que el diálogo de Varela por ejemplo con los poemas humanos podría ser riquísimo bueno los llamados poemas humanos con todos los poemas póstumos entonces más bien me gustaría hacer algo más inclusivo en ese sentido todo ha salido a partir de Trilce como de esta confluencia de estar trabajando a los dos a la vez pero creo que tendría más largo aliento siento no poder decir mucho más porque estoy todavía conmigo saliendo claro claro que sí sí ningún problema gracias este Olga no sé si me queda algo o no trucho nos cortas no ya nos cortan pero bueno gracias a todos por estar aquí el día de hoy gracias por sus ponencias todas muy interesantes Raúl a Raúl a Jaime y a Olga y bueno los invitamos a todos los que nos están viendo y escuchando también para las siguientes ponencias del día de hoy gracias gracias